Amigos, y continuamos con mucho más acá en Este es tu casa. Y en este momento les vamos a comentar que se vienen dos obras increíbles, clásicos del cine, por ejemplo, como El Lago de los Cisnes y La Cenicienta, pero en un solo escenario, porque va a estar sobre hielo en el Teatro Pupapungo. Y para darnos los detalles, ya me acompaña Daniel Redrován, que está a cargo de toda la organización que empieza desde hoy. Mi querido Daniel, qué gusto tenerle en Este es tu casa. Más bien, muchas gracias, Gaby. Un saludo a todos los televidentes y vine a comentarles un poquito sobre las obras. A mí, la verdad, me llama muchísimo la atención. José, le preguntaba a otras cámaras cómo está la organización, cómo es el montaje de poner para que estén sobre hielo en el Teatro Pupapungo. Bueno, en la realidad, este ha sido un trabajo de un poco más de tres años atrás, porque la compañía normalmente se presenta en escenarios como la ópera de Sidney, el Lincoln Center de Nueva York, en Singapur, en Tokio, se han recorrido el mundo y ha sido muy difícil el hacer que hagan su stop y su parada aquí en la ciudad de Cuenca. Entonces, pero ya los tenemos, ya prácticamente está terminado el montaje en el Pumapungo y listos más bien para que los artistas hagan su postulación. A mí me encanta porque es la primera vez que tenemos este escenario así montado tan hermoso a nivel internacional en la ciudad de Cuenca. Así es, así es, es un espectáculo de primer nivel fuera de serie y gracias a Dios lo tenemos aquí. Son dieciocho artistas también de diferentes nacionalidades, todos europeos, que van a hacer su puesta en escena con estas dos obras clásicas y hermosísimas para todas las edades. Por supuesto, y combina mucho el ballet clásico con el patinaje artístico. Entonces, son unas obras que van a encantar tanto a pequeños como a grandes. Así es, y sobre todo que los artistas son profesionales de alto renombre. En realidad son en muchas ocasiones participantes de olimpiadas también en el tema del patinaje artístico, deportistas de alto nivel y artistas, balletistas muy reconocidos a nivel del mundo. Entonces, yo creo que es un, no hay pretexto como para que la ciudadanía de Cuenca visite los cuatro, cinco días de funciones que tenemos desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy empieza, función ocho de la noche. Hoy empieza a las ocho de la noche en el Teatro Pumapungo. Es, como decía hace un momento, es una función para todas las edades. No hay, no hay pretexto como para que la abuelita vaya con la nieta, la tía, con la, con el, con el, con el tío. Todos se van a divertir. Todos, totalmente todos, porque hay dos obras, una en un formato del lago de los cienes sobre hielo, que es de pronto un poquito más vistosa, elegante, más formal de pronto, pero es mucho más dinámica la cenicienta, mucho más cocosa, van, van a divertirse, van a divertirse. Ya está dándonos un poquito de los antecedentes que se vienen y lo que va a esperar. Hoy solo una función, pero mañana son dos. Sí, mañana una función, viernes, sábado y domingo dos funciones cada uno de los días. Perfecto. ¿Y qué se viene? Porque yo entiendo que estos artistas también ya salen de Ecuador y se van a Brasil, se van a Argentina, se van a otros países. ¿Qué se viene? Así es, han venido desde Egipto, hicieron una escala en el Cairo, estuvieron allá como una semana en esta gira que están haciendo en este momento. Luego, gracias, los trajimos aquí al Ecuador, lo vamos también a exhibir en Guayaquil, más bien una corte de la invitación a toda la ciudadanía de Guayaquil. Vamos a estar el 23 de abril en el Teatro Sánchez Aguilar. Luego de aquí se van, van a recorrer Colombia, van a Perú, van a Brasil, van a Argentina y a seguir la gira por Latinoamérica. Bueno, y entiendo que esta empresa también que usted está, Noches del Arte se llama, ¿no? Así es. Que está enfocada en resaltar la cultura, el teatro y que nuevamente vuelve una reactivación acá y que mejor por las festividades de la Fundación de Cuenca. Sí, sí, en realidad, Gaby, es un esfuerzo bastante fuerte, valga la redundancia, porque el promover el arte y la cultura para nosotros, los locos que estamos, digamos, en este tema del arte, es bien complicado, es bien difícil, hacemos una inversión muy fuerte, yo tengo que agradecer a muchas empresas también del sector privado que se han vinculado a apoyarnos para que esto, en realidad, toda la ciudad tenga este bonito acto y este bonito show que vamos a exhibir. Daniel, ¿cómo podemos adquirir las entradas? Bueno, las entradas, para la facilidad de todas las personas, tenemos en www.nochesdearte.com, slash, sobrehielo, para la ciudad de Cuenca. Y para la ciudad de Guayaquil es www.nochesdearte.com, slash, sobrehielo, slash, Guayaquil. Eso para la boletería online y para Cuenca tenemos los puntos de venta en Melate, en todas las cafeterías Melate, en Italdeli de la Solano y la CREM. Entonces, no hay pretexto, para Guayaquil también tenemos en el Centro Comercial Villas Plaza una isla y en las boleterías también del teatro. Bueno, y contar con la garantía de Noches de Arte que lleva 25 años ya trayendo estos espectáculos maravillosos, entonces es la garantía para poder ir a disfrutar de estas obras en familia. Así es, así es. En realidad nosotros tenemos la representación para el Ecuador de la compañía internacional. Ellos ya pasan alrededor del mundo presentando como 40 años en la realidad diferentes espectáculos, desde ópera, ballet clásico, eventos sobre hielo, exposiciones de diversas características, pero siempre enfocadas al arte y la cultura y promover un sano expresimiento para la sociedad. Así es. Más o menos estas obras, ¿cuánto durarían en la noche? Alrededor de unas dos horas. Alrededor, sí, tenemos alrededor de dos horas que vamos a disfrutar, vamos a presentar los diferentes actos del Lago de los Cisnes. De igual manera la Cenicienta, la escenografía está casi ya puesta en su punto. Ahí hemos traído de Europa toda la infraestructura para la pista como para todos los telones y toda la parafernalia que implica todo este evento. Entonces son 18 artistas muy reconocidos y van a ver un evento de altísima calidad. De lujo. De lujo. De lujo. De lujo y en la realidad para todos los bolsillos. También valga la oportunidad de invitarles a los profesores, a los tutores de las diferentes academias, de las diferentes escuelas. Tenemos una promoción específicamente para la ciudad de Cuenca, que para todas estas comunidades estudiantiles tenemos una promoción de un... Con un boleto entran dos niñas, dos niños. Entonces ya no hay pretexto como para que incluso toda la comunidad educativa, toda la academia, toda la comunidad de patinaje, se dé cita en todos estos días. Ya podemos contactar directamente a la página web, si es en centros educativos. Sí, sí, claro que sí, a nuestra página web o a nuestro correo electrónico que es nochesdearte con doble t arroba gmail punto com para justamente acceder a este descuento específico para academias, escuelas, colegios. Justamente pensando en que seamos una pequeña siembra para esas... El arte y la cultura. Así es, así es. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Entonces, en la noche nos vemos en el teatro. Así es. Como decimos, nuestro eslogan es, nos vemos en el ballet. Perfecto. Eso es nuestro eslogan. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto, gracias. Un excelente día. Así que la invitación está dada para que hoy puedan visitar el museo Pumapungo, el teatro, perdón, Pumapungo a partir de las 20 horas y disfrutar de este arte. Así que, combinado ballet clásico y patinaje artístico olímpico. Así que, ahí tenemos. Y más adelante también en Guayaquil la próxima semana. Jackie, pilas para irnos a estos clásicos del arte. Sigues tú.